Ay, trap Qué rico fue, quién lo diría Esos movimientos, mami, tú los conocías Tan inocente que se veía Solo miraba y se reía Estábamos viviendo y fumando Música de trap escuchando Ya ni recuerdo de qué estábamos hablando Solo sé que conmigo amaneció y Creo que nos gustamos Creo que nos gustamos Wow, qué rico fue La primera vez que hacíamos que lo logré, vamos Repetirlo, no sale Comerlo, como animales Sé que está esperando que te llames Como te lo hice, de tu mente no se salía Se nos ha vuelto una necesidad Que nos veamos en la intimidad Por eso volvemos a vernos Tú pa' repetirlo y yo pegando al cuero Creo que nos gustamos Creo que nos gustamos Creo que nos gustamos Wow, qué rico fue La primera vez que hacíamos que lo lográbamos Creo que nos gustamos y yo Creo que nos gustamos Wow, qué rico fue Wow, qué rico fue La primera vez que hacíamos que lo lográbamos Y te he dado y quedó Me gustó cuando bajabas Mientras los ojos cerrabas Eso me motivaba a meterle mejor Y lindo que gritaba Creo que hicimos el amor Demasiado alcohol Demasiado alcohol Demasiado alcohol Y se lo quedo a escribirle Que, qué rico fue ¿Quién lo diría? Esos movimientos, mami, tú los conocías Tan inocente Que se veía Solo miraba Y se reía Estábamos bebiendo y fumando Música de trap escuchando Ya ni recuerdo de qué estábamos hablando Solo sé que conmigo a Venezuela Creo que nos gustamos Creo que nos gustamos Wow, qué rico fue La primera vez que hacíamos que lo lográbamos Creo que nos gustamos y yo Creo que nos gustamos Wow, qué rico fue La primera vez que hacíamos que lo lográbamos La mena así El nene El melusiano Ahí está, ven ya Viva el día Tietro Viva el día Viva el día Viva el día